Hola Ginoteros, soy el instructor de GinoPerú Juan Carlos García Naranjo y en esta oportunidad les traigo el 17º vídeo de la serie titulada EcoDrive Virtual. En esta oportunidad aprenderemos lo que es la inspección 360, que es el proceso correcto para inspeccionar nuestro Gino. En los vídeos anteriores aprendimos cómo inspeccionar cada uno de los fluidos de nuestro Gino y otro componentes. En este vídeo aprenderemos la secuencia correcta para hacerlo, así como el ajuste de las tuercas de las ruedas y la inspección de fugas de aceite. Este proceso en Gino lo hemos nombrado inspección 360, haciendo referencia a los 360 grados de circunferencia de un círculo, o sea, revisaremos nuestro camión dando la vuelta alrededor de él. La inspección 360 la empezaremos desde la puerta del conductor hacia atrás de la unidad, terminándola por la parte frontal del camión. Esto es así porque la última parte que tenemos que revisar antes de poner en marcha el camión es la parte de adelante, para descartar la posibilidad de un peligro debajo de éste. Otro de los componentes que debemos inspeccionar es el ajuste de las tuercas de las ruedas. Si la tuerca o el espárrago tienen una letra grabada, sea la R o la L, nos indica su sentido de ajuste. Esto a veces es difícil de recordar en el momento que tenemos una contingencia. Para no olvidarlo, recordaremos la regla de oro. Cuando el camión tiene marcadas la letra L o R, siempre el ajuste es hacia adelante y el afloje hacia atrás. Por último, siempre debemos revisar que la transmisión y la diferencial no tengan fugas. Esto lo haremos simplemente agachándonos y mirando si hay presencia de aceite en el exterior. No nos confiemos nunca en encontrar manchas de aceite en el suelo, puesto que hay fugas de aceite de caja y corona que se presentan sólo cuando el vehículo está en movimiento y no dejan manchas en el lugar del estacionamiento. Para terminar, repasaremos los siete fluidos que hay que revisar en nuestro gino. Primero, aceite de motor. Segundo, refrigerante. Tercero, líquido de frenos. En el caso de vehículos con freno neumático, líquido de embrague. Cuarto, hidrolina de la dirección. Quinto, líquido limpia para brisas. Sexto, agua de baterías. Y séptimo, combustible. Algo que me gustaría aclarar es que el agua de baterías se hace cada vez menos común por la disponibilidad cada vez más accesible de baterías de libre mantenimiento y que el fluido AdBlue o DEV se hace cada día más común por el aumento de los camiones con tecnología SCR Euro 5. Pero ese es tema para otro video. ¿Tienes dudas de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu gino? Pregunta con confianza y nosotros responderemos a todas tus preguntas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando grandes ginos sorpresas. Eso fue todo por hoy, amigos ginateros. Visítanos en nuestra amplia red de concesionarios Gino a nivel nacional, donde podrás solicitar más información. Estuvo con ustedes Juan Carlos García Naranjo, instructor de Gino Perú. Estimado ginatero, desde la familia Gino le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.